Bueno, estamos acá con Yona Liñas. Bueno, Yona, ¿qué significó este partido sabiendo la plaga que hay en la zona roja de la tabla de los promedios? Bueno, la verdad es un rival duro, sabíamos que era un rival directo, entonces en la semana nos planteamos entrar con todo para poder tratar de hacer un buen en los primeros minutos. Nos pasó lo mismo que en el partido pasado, que nos clavaron al principio, pero bueno, nos pudimos recomponer rápido y lo empatamos rápido, después manejamos un poco la pelota. En el segundo tiempo, bueno, nos pudimos acomodar, hicimos el gol, obviamente nos metimos atrás y bueno, pudimos aguantar y por suerte se pudo dar el resultado. Bueno, ¿qué cambia en el calendario sabiendo que el torneo ahora es más corto? No, nos propusimos, cuando empezó el torneo nuevo, nos propusimos que eran por ahora siete finales y saber que si ganábamos las siete nos iba a llevar a dos partidos más o uno por cuentas. Y nada, por ahora venimos bien, hace varios partidos que venimos levantando, así que nada, por suerte muy contento. ¿Qué se viene ahora? Jugamos contra Kriba. ¿Qué esperas de Kriba? Partido duro también, son todos duros. Nosotros estamos pensando en la tabla de abajo, nosotros tenemos que sumar puntos para el promedio, así que nada, después los resultados hay que ganar y mientras ganás, levantás. ¿A quién le dedicas los goles? A mi familia, a mi familia que me está viendo en la tele, así que nada, y a todos los chicos. Bueno, muchas gracias Johnny.